Nosotros hemos convocado a esta conferencia de prensa para informar las cuestiones que venimos haciendo tanto desde el ámbito de la salud como el ámbito a nivel general de la administración pública y lo que queremos comunicar es que ante el incumplimiento del gobierno de la provincia con respecto a la acta que se firmó en la última paritaria, es así que en el artículo 3º habíamos firmado un acuerdo para que en 120 días se sentaran las partes nuevamente para discutir una recomposición salarial y esto no ha sido cumplido y hemos hecho llegar un petitorio incluso al gobierno haciéndoles recordar y no hemos tenido respuestas y es por eso que también sobre la actitud del gobierno que no ha respetado un acuerdo sobre el pedido de los organismos, sobre el tema de los adicionales que el Ministerio de Trabajo se había comprometido que a partir de julio se vería y se iba a ir solucionando ya la situación de los adicionales con un porcentaje a todos los organismos del Estado y esto no fue así, entonces nosotros antes de este incumplimiento del gobierno es que vamos a salir el día jueves a las 8, a la hora 20 con los compañeros de la salud y por eso invitamos a todos los compañeros de la administración pública para que ese día nos manifestemos y si el día jueves no nos llaman hasta el día jueves el gobierno, en esa misma asamblea del día jueves vamos a decir cuáles van a ser las modalidades para continuar para adelante la semana próxima con paros y todo lo que se resuelva en las asambleas de toda la provincia creo que esta falta de respeto hacia nuestra institución gremial creo que queda a las claras, como el gobierno mira para otro lado y como le da la espalda a los trabajadores ¿Esta actualización bilateral que viene hacia el gobierno a ustedes no les conviene? Mire, ese es un acuerdo que se ha firmado en la última paritaria conjuntamente con lo que le vengo diciendo del compromiso incumplido y es por eso que la cláusula gatillo es la misma que hemos tenido el año pasado en donde llegado a diciembre quedamos dos meses atrás desactualizado y que además lo que no queremos es salir empate con la inflación lo que queremos es ganarle a la inflación este año por todo lo que hemos perdido estos dos o tres años anteriores del poder adquisitivo entonces claramente tiene que tener claro el gobierno que quienes nos dan los índices de la canasta son ellos mismos entonces hoy la canasta básica está en 107.000 pesos y superamos el 80% de los empleados públicos que no llega a ese porcentaje que claramente nos dicta el INDEC y es por eso que con toda la legalidad y la legitimidad de los trabajadores de toda la provincia decimos que queremos una recomposición salarial sobre la cláusula gatillo que si bien es cierto la cláusula gatillo le da oxígeno pero no nos recupera lo perdido del poder adquisitivo de todos los meses que tenemos una devaluación constante por la suba del dólar por todo lo que todos sabemos y que cada día que pasa nuestro peso se devalúa y por lo tanto tenemos en claro que los aumentos o la cláusula gatillo no lo alcanzamos a cobrar y ya tenemos las subas de las tarifas creo que todos deben saber que casi todos los meses nos vienen aumentando la luz y que no son porcentajes mínimos sino que son porcentajes en algunos casos superiores a lo que nos da la cláusula gatillo entonces por eso nos vemos en la obligación de estar nuevamente en la calle pidiendo por todos los trabajadores de la provincia también quiero dejar en claro que el gobierno todavía los gobiernos municipales en este caso no están cumpliendo ni siquiera con el mínimo vital y móvil y que sabemos también que dentro de unos días el 18 de agosto más precisamente se va a juntar el consejo del salario a nivel nacional para actualizar nuevamente el mínimo vital y es así que queremos que los intendentes nos miren para otro lado y den respuesta y vean la necesidad de los trabajadores que hoy también son los que menos están ganando y por eso, por todo eso, es que los trabajadores de la provincia nos vamos a empezar a manifestar a partir de la semana próxima más allá de la marcha que vamos a tener el día jueves próximo invitamos a todos los empleados públicos a la plaza 25 de mayo a la hora 20 que nos vemos en el próximo año y que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video